La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre El Faro Con Julia Molina ¿Qué tal? Buenas noches Hoy nos planteamos este programa como un helado de corte De esos que también entran en esta época del año Ya no están tan de moda, pero supongo que sabéis a qué me refiero Esos sándwiches helados que tienen dos placas de barquillo Y un relleno de sabores distintos entre los que no puedes elegir Porque todo está rico Pues hoy, que hacemos el Faro rellenar Nos hemos propuesto hacer el programa relleno de contenido Muy diferente entre sí, como la fresa y el chocolate Pero en el que todo deje buen sabor de boca Por eso hemos citado a un entrevistado A uno de nuestros corresponsales A Irene, a todos los fareros A todo el mundo Fareros que hoy teníais el reto de contarnos algo Con la palabra rellenar Y que nos habéis demostrado que la radio Siempre, siempre ejerce de servicio público Pues nada, que yo solo quería daros las gracias Porque me habéis dado la idea para la cena de hoy Huevos rellenos con mejillones en escabeche Y también me he acordado de unos pimientos rellenos de tortilla de patata Que están buenísimos y que hace mucho que no hago Así que ya tengo una comida o una cena para algún día próximamente Un abrazo, soy Capo Machela Tese Pues eso, la radio que igual informa, entretiene o te da ideas de qué hacerte para cenar Puro servicio público Os he dicho que hoy el programa va relleno de cosas Pero ojalá, ojalá no tenga una cosa que menciona hoy en su audio Carmen París Hola, hola, las palabras de relleno son aquellas que se utilizan para llenar el silencio mientras se habla Son palabras de sentido que no aportan nada a la frase Simplemente mantienen en archivo el discurso hasta que el hablante haya encontrado lo que quería decir El término técnico es marcadores del discurso Aunque popularmente se les conoce como palabras de relleno Algunos ejemplos son Bueno, eh, no me gusta, básicamente, en realidad, entonces, está bien, en serio, quiero decir, pues nada Ya sabes, y rellenar no debe ser un vocablo muy poético Porque no he encontrado ningún poeta que utilice este término Besos de Copán, Honduras, Carmen París Reto difícil el que le hemos puesto hoy a Carmen Que siempre busca la unión entre la palabra y la poesía Pero parece que rellenar no es muy inspiradora Pero qué fácil es caer, eh, en esas muletillas de relleno que menciona Aquí en la radio nos pasa mucho, las usamos para darnos un poco más de tiempo, para pensar Y cuando uno se escucha a sí mismo, piensa, pero qué horror Así que hoy estaremos más vigilantes para que no nos pase No prometo nada Para abrir vamos a acudir a The Boss Porque Igor Pascual nos contó hace unas semanas en su sección Que el manager de Bruce, en los años 80 Cuando el cantante ya había compuesto y descartado un montón de canciones Le dijo que para rellenar el disco de Born in the USA Hacía falta una canción más Y ni corto ni perezoso Springsteen se sentó a escribir Y en unas horas, en solo unas horas Sacó este Dancing in the Dark El Faro Con Julia Molina I get up in the evening And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed feeling the same way I ain't nothing but tired Man, I'm just tired and bored with myself Hey there baby I could use just a little hurt You can't start a fire You can't start a fire without a spark This comes for hire Even if we're just dancing in the dark Messages keep getting clearer Radio's on and I'm moving round the place I check my look in the mirror Want to change my clothes, my hair, my face And I'm getting nowhere I'm just living in a dump like this There's something happening somewhere Baby, I just know what it is You can't start a fire You can't start a fire without a spark Buenas noches, fareros, fareras Soy María Antonia desde Salamanca Hace un montón de años fui a impartir un curso de formación a profesores Era mi primer curso Y estaba tan nerviosa que el contenido que tenía que dar en dos tardes Lo impartí en solo una Así que al día siguiente Estaba en un pueblo de Asturias Precioso en Cangas de la Arcea Al día siguiente me quedé encerrada todo el día en el hostal en el que me alojaba Rellenando y rellenando y rellenando el powerpoint del curso Pero lo salvé Nunca, nunca se me olvidará Eso es relleno Así rellené Buenas noches Arroticos de Beatriz rellenos de chocolate Bombas rellenas de crema con azúcar Bollos suizos rellenos de nata Me encantan Pero aquí el relleno es también una especie de morcilla amarilla de arroz y huevo que hacían en casa mis abuelas Y yo caprichosa nunca lo he probado por comer con los ojos como me decían ellas Lo que he recordado también del instituto es un profesor que para enseñaros la poesía Además de con música nos daba poemas con huecos para rellenar Era una forma muy divertida y aprendimos mucho Un silencio relleno de murmullos Un besico muy fuerte de Alicia Bruja tiempo parcial Buenas noches, farito de verano Bueno, pues debo ser la única persona que no me gustan los chocolates Esos que rellenan con una jeringa o pistola o lo que sea de chocolate Y luego explotan No me gustan A mí me gustan los de chocolatito duro Y aparte de esto, como Julia has dicho que os demos envidia Pues me queda una semanita y nos vamos a Malasia Locura, soy la Paloma Brava De este audio nos vamos con los niños Y me he comprado una cama hinchable Para ver si el chiquillo me duerme algo en las 14 horas de avión ¿Qué me decís? Por Dios Paloma, dime que va a dormir Un besito anestesiando corazones Pues sí, evidentemente me da envidia anestesiando corazones que está a punto de empezar un viajazo Pero cuidadito, cuidadito, eh Porque si ahora estáis todos de viaje Pues os podéis encontrar con los aeropuertos no llenos, eh Sino re llenos de gente Así es como los define el artesano Aeropuerto re lleno de personas Me aburre un poco porque quedo perdido en el medio de tantas personas Pero en octubre vamos a un aeropuerto Para ir al pueblo de la madre de mi esposa Es muy bueno estar allá Pero tenemos que pasar por un aeropuerto Es eso, un beso, un saludo del artesano acá de Brasil Adiós Yo, rellenar, sé rellenar el tiempo Puedo estar haciendo cosas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche Y no de trabajo Cosas en casa, fuera de casa, divertidas y útiles Yo, de hecho, soy la que programo todas las actividades en casa Con lo cual, si alguien necesita rellenar su tiempo y de calidad Yo soy su chica Atlántica desde Canarias Y un brindis por El Faro Julia y Farerío A mí los rellenos me llevan a mi madre Como tantas cosas Pero no por la cocina, no Porque además yo no soy muy de rellenos Ni dulces ni salados Lo mío hoy va de camas y de rellenos nórdicos Porque no me digas de dónde lo saco la mujer Pero cuando en este país ni Cristo sabía lo que era un edredón nórdico Mi madre, más de campo que las amapolas Me regaló lo que ella llamó un relleno de plumas Hija, muy calentito Era enero de 1982 En Barcelona todavía hacía frío en invierno Yo tenía 20 años y era mi primer invierno independiente Mi madre, una adelantada a su tiempo Rellenó de plumas y amor Mi primer invierno de independencia La personal, la auténtica Soy Carna de Barcelona Y agradezco todo el amor que usaba como relleno Ella sin yo apenas darme cuenta Besos Yo siento que soy algo rococo Si se entiende esto como un arte mundano Sin influencia religiosa Con temas de la vida diaria Y que refleja un estilo que es agradable Exótico y sensual A mí me gusta mucho ver una casa minimalista Me encanta Pero como el pastelero que ve una masa de hojadre Ver las posibilidades de rellenar las que hay O un cocinero con medios huevos Medias berenjenas Una costurera ve un trozo de tela Porque si llenar espacios en blanco Como los pintores renacentistas en la iglesia Es hacer arte Rellenar lienzos, telas, páginas en blanco Es rearte Salve y usted lo pase bien De Mar de Malaga Pues un misterio por resolver Es porque cada año Me llegan los mismos documentos Para rellenar De la inscripción del cole de la niña O de la inscripción De la gimnasia rítmica Que son siempre los mismos Y digo yo Y esta cosa que se llama Inteligencia artificial O informática ¿Para qué sirve? No lo sé Misterio sin resolver Otra cosa que relleno Mucho más actual Es la cantimplora Porque estoy en Granada Y hay fuentes fresquitas Por donde veas Y claro No hay momento en el que No pienses en agua fresquita Por favor Un abrazo calentito Desde Granada Tempurfugis de Burdeos Que paséis buen día Buenas noches Buenas noches Años he pasado pensando Que no había nada más difícil Que rellenar La declaración de la renta Pues no Pues todavía más difícil Rellena una solicitud Para una oposición online No, no, no No Mejor Rellena un autobaremo Para un concurso Oposición online No, no Mejor rellena una reclamación Porque te han baremado mal La administración Bueno En fin Para terminar con algo positivo Lo que más me gusta Es rellenar los canelones Sobre todo Si es en Italia Un besito Viajera y más Todos en algún momento Hemos tenido que rellenar Algún tipo de papeleo burocrático Para pedir una beca Para pagar un impuesto Como autónomo O para opositar Como viajera y más Sabemos lo tedioso Y desesperante Que puede llegar a ser Pero el problema Es cuando la burocracia Se convierte En una barrera Que deja fuera A población vulnerable Que necesita acceder Por ejemplo A ayudas Esta noche Hemos invitado A Gustavo García Él es coordinador De estudios De la Asociación Estatal De Directoras Y Gerentes De Servicios Sociales Gustavo Buenas noches Muy buenas noches Gustavo ¿Tú dirías Que vivimos En un país Con exceso De burocracia? Bueno Yo He vivido Toda mi vida Rodeado de burocracia Entre otras cosas Porque he sido funcionario Más de 40 años Yo aún recuerdo Fíjate Aunque sea exótico Cuando en los años 70 Del siglo pasado Empecé a trabajar En la administración Todavía estaba aquello Del triplicado ejemplar De poner pólizas Y bueno Formulas curiosísimas Yo me acuerdo De una muy divertida Al final de todas Las instancias Terminaban diciendo Es gracia Que espero alcanzar Del muy recto proceder De vuestra ilustrísima Cuya vida Aguarde Dios Muchos años Madre mía Yo nací Nací en esa burocracia No me digas Que no era exótico Ahora divertido En aquellos momentos Maldita la gracia Y efectivamente Seguimos Han cambiado mucho Han pasado esos 50 años Desde esto que te cuento Y la burocracia Sigue existiendo Ahora parapetada Además Detrás de la tecnología digital Detrás de internet Claro Yo decía Que es una cosa Muy tediosa A la que todos Nos hemos enfrentado Alguna vez Pero que hay veces En las que se convierte En algo urgente Para ciertas personas ¿A quién afecta Este exceso de burocracia Especialmente? Bueno La burocracia Nos afecta A todos Como has dicho A las empresas O sea Instalar una empresa En según qué sitios Es de una complicación Tremenda De hecho Ahora en mi comunidad Han hecho Bueno Siempre hablan De simplificación administrativa Han creado un organismo La propia comunidad Para agilizar los trámites Fíjate Crear un organismo Dentro de la propia administración Para luchar contra la burocracia De la administración Es algo surrealista Si hablas con los agricultores El otro día Un amigo mío Me contaba Que si tiene Cinco hectáreas De cereal Para la PAC Para la política De la Comunidad Europea Era fácil Pero si tiene Cinco hectáreas Como él tiene De hortalizas Tenía que hacer Una declaración Por cada hortaliza Por la lechuga Por la col Por la lombarda No me digas Es como de chiste Pero claro Si alguien perjudica Esa es la gente más pobre Porque claro Ahí estamos hablando De necesidades muy básicas Y el problema Es que a veces La burocracia El exceso De trámites O toda una serie De circunstancias Que van relacionadas Con ello Es como ponerles parapetos Yo creo que hay Una especie de Como te digo De sospecha De que los pobres Siempre van a engañar De que tenemos Resuelo con los pobres De hecho Nos lo han dicho así Literalmente En alguna reunión En algún ministerio Cuando hemos sido Llamados Para consultarnos A la hora de implantar Determinadas medidas O cuando hemos criticado Determinada aplicación De algunas medidas De ayudas A la gente más necesitada Y cuando decimos De que hay requisitos Que son absurdos O difícilísimos de cumplir Dicen Es que hay que asegurar Que Jolín Es que hay que Hay muchas maneras De asegurar Claro Si habitualmente Hablamos de la pillería española Lo que vosotros veis En vuestro día a día Al final es una Hipervigilancia Que seguramente No esté justificada Lo que pasa es que Las administraciones Tienen que cerciorarse De que dan ayudas A gente que realmente Lo necesita Entonces ¿Se podría Llegar a hacer esto Un control Sin poner tantas trabas Sin tanta burocracia? Por supuesto La burocracia Es imprescindible Porque la burocracia Es asegurar La igualdad Entre ciudadanos Y tú y yo Pedimos algo A la administración Y me lo conceden A mí Porque tengo amigos O porque les caigo mejor Y a ti no Pues sería Una quiebra de igualdad Por eso La burocracia Es necesaria El problema Es burocratizarse Es decir El exceso De documentación Innecesaria O de trámites Innecesarios Fíjate Te voy a poner un caso Podríamos hablar De cualquiera De las ayudas Que reciben Las personas más necesitadas Las ayudas De urgente necesidad Las tarjetas monederos Que se van a implantar ya Que están implantándose Con fondos europeos El ingreso mínimo vital Las pensiones no contributivas La dependencia Las ayudas Para vivienda joven Pero déjame que te dé Solamente un caso Y verás Lo absurdo Que es Absurdo Y cruel Mira Las ayudas De urgente necesidad Son esas pequeñas cantidades Que se dan a personas Para En circunstancias Extremas Es decir Para poder comer Para poder comprar pañales Para el niño o la niña Que a veces Tardan meses En concederla Dices Pero bueno Un niño y una niña No puede dejar de hacer pipí Algo que es urgente Claro Algo que es urgente Bueno pues Estas ayudas Que las dan Los ayuntamientos Se consideran subvenciones Y como son subvenciones No solo el trabajador social Que ve la necesidad La valora Y la prescribe Tiene que controlarlo Sino que las controla Hasta el interventor Y el caso que te iba a contar A una señora Se le da una ayuda Que no llega a los 200 euros Para alimentos básicos Esa ayuda La ejecuta Y tiene que presentar Porque es una subvención Fíjate Lo mismo que la que se da A una empresa De un millón de euros Para lo que sea Es una subvención Esos 170 180 euros Tiene que presentar Todos los tickets de compra Y entre los tickets de compra Le llegan al interventor De esa ciudad Y ve un ticket de compra Bueno, en el ticket de compra Que hay una Coca-Cola No un pack de Coca-Colas Una Coca-Cola Y lo devuelve Dice que eso no es un alimento De primera necesidad Y claro La señora le decía A la trabajadora social A ver si mi niño No va a poderse tomar Una Coca-Cola El día que cumple Los 10 años No me digas Que no es crueldad Bueno, pues esto Se podría resolver Fácil Muy fácil Bastaría Que en la ley general De subvenciones El artículo 2.4 Añadiese una letra La J Ya que estamos de Aragón Es la letra J Exceptuando Lo mismo que las pensiones De la seguridad social No se consideran subvenciones Y otras muchas cosas Exceptuando estas ayudas De urgente necesidad Que dan los ayuntamientos A personas En situaciones De extrema necesidad Se lo hemos planteado Mil veces Hemos hecho propuestas Nos hemos dirigido A los grupos Seguimos haciéndolo Y hasta ahora No lo hemos conseguido La de sufrimiento Y crueldad Que evitaríamos Solo con incluir La letra J En el artículo 2.4 De la ley general De subvenciones La verdad es que Son procesos humillantes Lo que cuentas Sí ¿Cuáles son los grandes problemas Que os encontráis? La gente no entiende El lenguaje administrativo No se entera De que existen ciertas ayudas O rellenan mal los datos Y acaban excluidos Mira, ahora Las fórmulas Cuando yo empecé A trabajar en esto Hace ya muchos años Sí Y se preguntaban Cosas absurdas Ahora Las dificultades Son de otro tipo Son estos adjuntos Es decir Tienes que adjuntar Tienes que adjuntar Y bueno Al final Es que Los adjuntos Que tienes Además Fíjate Es que Cuando te diriges A la administración Si la administración Tiene esos datos Con que tú autorices A que los busque No te los tiene que pedir Por ejemplo Si en cualquier requisito Se exige Que seas cotizante De la seguridad social O que no estés Trabajando En el último año Con que autorices Que lo comprueben En el instituto De empleo O en la seguridad social Sería suficiente No te tienen que pedir eso Pero sin embargo Los adjuntos Los datos absurdos Miren la tarjeta monedero Que ahora se está poniendo En marcha Que es eso Para dar ayuda De 200 euros De ciento y pico euros A familias muy necesitadas Tenemos que hacer Tienen que hacer Los trabajadores sociales Un Excel Rellenarlo Con una línea Por cada miembro De la unidad familiar Poniendo Todos Edad Sexo Si tiene discapacidad Pero ¿Qué pasa? Si porque sea hombre o mujer Le van a dar menos o más Porque tenga una discapacidad Le van a dar menos o más No es el caso En estas tarjetas No es el caso Entonces ¿A qué lo preguntan? ¿A qué tienes que estar Rellenando tanto y tanto? Y luego ya te digo La aventura Porque eso se podrían Escribir novelas La aventura del ingreso mínimo vital O de la dependencia Eso ya es No sé Es casi casi Raya lo surrealista Si no fuera Eso para muchas familias Auténticamente Un camino de Vamos Un sufrimiento Concierto Sobre el ingreso mínimo vital Te quería preguntar Porque es una cosa Que vosotros reivindicabais Desde hace años Para evitar que la gente En exclusión social Pues tuviese que pedir Decenas de ayudas distintas Se implementó hace cuatro años Pero es que según Vuestros propios datos Solo está llegando Al 12% de la población En situación de pobreza ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se rechazan? Pero de pobreza extrema Pues este es el caso Que te decía De los requisitos Los requisitos Son en algunos casos Absurdos Se pide el padrón histórico De todos los miembros De la unidad familiar ¿Qué es esto del padrón histórico? Que tienen que demostrar Que viven Con quien viven Antes en el último año Ahora después De nuestras protestas De la Asociación de Directoras Y Gerentes De Servicios Sociales Ya lo han reducido El Ministerio lo ha reducido A seis meses Pero claro La gente pobre Hoy viven con uno Mañana viven con otro Hoy me separo de mi marido O de mi mujer Y me voy con mis padres otra vez O con mi hermano Y claro Esa persona ya No cumple el requisito De padrón histórico Tienes que esperar seis meses Antes un año Y otro requisito Absurdo Pero absurdo total Es que los ingresos Que tienes que demostrar Que no tienes ingresos Bueno Pasó cuando el COVID Fue escandaloso Muchas personas Que tenían un empleo Pues digno Y que podían vivir desempleo De repente Se quedan sin desempleo O son autónomos Y no pueden trabajar Vale Piden el IAI Perdón El ingreso mínimo vital Y les exigen Los datos De ingresos Del último año Claro En el último año Tenían ingresos Claro Pero entonces No decir Tienes que esperar un año Sin comer O sea Sin vestirte Sin calentar la casa Sin enfriarla O sea Porque Porque eso Tienes que estar un año Siendo pobre Como si la pobreza no pudiese ser Sobrevenida Claro Bueno pues Cosas como estas Te podría contar Vamos estaríamos toda la noche Hasta el amanecer Y no terminaría Supongo que uno de los problemas De esto Es que el ciudadano Acaba sintiéndose alejado De los servicios sociales De ese colchón estatal Que se supone Que debería haber Y al final Pues opta por ayudas De ONG O directamente Vive bajo una situación De pobreza Claro Es que mira Ser pobre Yo he trabajado 20 años En un albergue De personas sin hogar Y ser pobre Aparte de la carencia material Lo que más me ha dolido A mí es Lo humillante Que es para ellos O sea Se sienten muy humillados Y claro De la humillación Pasan al cabreo Del cabreo A la desafectación De todo En el caso De personas De clase media O que nunca han necesitado Apoyos públicos Y cuando los necesitan Les ponen este tipo De barreras Es que la desafectación Ya es total La desconfianza En las instituciones Total Y es un caldo De cultivo Para Vamos Para actitudes Incluso antidemocráticas De ahí Se nutren muchos grupos Claro Luego ¿Cómo puede ser Que haya tanta gente Que vote esto O aquello? Pues mira Muchas veces La explicación Es gente pobre O gente que está En situación de necesidad Y que cuando necesita Que la administración Que el gobierno Que todos Le echemos una mano Le ponemos Vamos Se lo hacemos Muy difícil Las situaciones De dependencia Es el caso más claro Esto ya no es solamente De gente pobre Es de personas Que necesitan ayuda Una persona En situación de dependencia Pide la dependencia Echa su papel Su impreso Su solicitud de valoración Y pasan semanas Pasan meses Pasan meses Y a veces te preguntan Oye de lo mío Pues ha caído En ese agujero negro Que en algunos casos En otros no Por fortuna Hay comunidades Que son bastante rápidas También hay que decirlo Pero en otras Puede pasar Más de un año Claro ¿Qué ocurre? Que más de un año Muchas personas Han muerto Sin recibir la ayuda A la que tienen derecho De hecho Fíjate Cada 15 minutos De media Fallece una persona Que ha solicitado Ser atendida Como dependiente Y que ha fallecido Esperando a ver La digitalización La digitalización De la administración ¿Esto está Complicando todavía Más las cosas Cuando debería Facilitarlas? Mira sabes Antes por lo menos Veíamos la cara De una persona Y podíamos hasta Enfadarnos Aunque a lo mejor El pobre hombre La mujer no tenía La culpa Era un funcionario Que estaba allí En la típica ventanilla O en el mostrador O en la mesa Pero por lo menos A alguien Le podíamos decir ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contestan? ¿Cómo está mi expediente? ¿O qué es lo que me han dicho Que tengo que corregir? Con la informática En vez de facilitar Y agilizar los trámites Es decir Tendría que ser algo Para el que quiera hacerlo Y sepa hacerlo En vez de facilitar Los trámites Y además eso Ser más rápidos Antes había que pasar a mano Te digo El triplicado ejemplar Escribirlo a máquina Hacer copias Llevarlas Ahora no Ahora todo eso Se hace automáticamente Y sin embargo No se agilizan los trámites Es más No sabes qué pasa Yo he vivido recientemente La experiencia De pedir Una ayuda Para vivienda joven Y para emanciparte Dices Bueno pues Para emanciparte Pero para que le den la ayuda Y cobre la ayuda Tienes que presentar Los recibos De haber Claro De haber pagado el alquiler Durante esos meses Han tardado más de un año Claro Si esa persona No tiene el apoyo De sus padres O no tiene recursos Que es de lo que se trata Esas personas son las que hay que apoyar No puede estar un año Pagando un alquiler Para el que ha pedido una ayuda Porque no lo puede pagar Eso lo entiende cualquiera Claro Bueno pues Pues así funciona Entonces Esos agujeros negros De la administración Y además es que No puedes preguntar a nadie Fíjate A mí me ocurrió El verano pasado De ir a presentar Una instancia Lo más simple Un escrito A una administración Y no me dejaron pasar Porque no llevaba cita previa Pero bueno Que tontería es esta Pues preséntelo usted por internet Pues no me da la gana Yo la traigo por escrito ¿Por qué? Por internet Y si no tengo ordenador Bueno pues cita previa Al final Monté tal bronca Y alguien me convirtió Que me dejó pasar Ahí había cinco funcionarios Y nadie en la ventanilla Hombre de verdad No hay derecho O sea es que Te alejan de la administración Te alejan de lo público Al final Solo se ve a la administración Como recaudadora Y no como prestadora De servicios Es decir Puede haber muy buenos servicios O muy buenas ayudas Como esta de vivienda joven O la dependencia O las pensiones no contributivas O el ingreso mínimo vital O las tarjetas monedero O las ayudas De urgente necesidad Pero si no se gestionan De manera ágil Y de manera transparente Porque la informática Debería servir también para eso Pero no se hace Y entonces claro Es desesperante Y discutir con un ordenador Es la cosa más dura del mundo Está bien que se creen ayudas Pero desde luego Tienen que llegar Porque si no No tienen ningún sentido Pues Gustavo García Muchísimas gracias Por haber estado esta noche Con nosotras Me dejas quizá Un poco desanimada Pero hay soluciones Si la administración quiere Hay soluciones Entre ellas Pues está reforzar Los servicios sociales Por supuesto Y desde luego Poner menos trabas A los ciudadanos No Déjame nada más que te diga Por terminar Con buen sabor de boca Un ejemplo Te decía que yo he estado 20 años en un albergue De personal sin hogar El equipo técnico del albergue Nos planteamos Si no sería posible Con todo el procedimiento Administrativo Pagar una ayuda No superior a eso A 100-200 euros De urgente necesidad En el día Lo conseguimos Y con procedimiento Administrativo Aprobado por el ayuntamiento Y funcionó durante años Sin ningún problema ¿En un solo día Otorgabais la ayuda? Y la firma del usuario Que lo había recibido Con eso Si era necesario Podríamos tardar Dos, tres, cuatro días Pero si era necesario En el día Pagábamos una ayuda Pues eso Para comprar pañales Para un bebé O sea que poderse se puede Pero hace falta Voluntad Voluntad política Sobre todo Si se quiere Se puede Se puede hacer De verdad Ese es el mensaje positivo Gustavo García Coordinador de Estudios De la Asociación Estatal De Directoras Y Gerentes De Servicios Sociales Muchas gracias Por haber estado Esta noche en El Faro A vosotros Y buenas noches Y buena madrugada Aprovecho este ratito Justo antes De irnos a publicidad Y después de haber hablado Con Gustavo García Para recordar El suena la vida Que no lo hemos hecho Hasta ahora El sonido es este 900-100-800 Es el teléfono Al que tenéis que llamar Si tenéis una mínima idea De qué puede ser Hemos hecho algunos descartes Son estos Una fuente De estas que tenemos En casa Para relajar Un buzo Dentro de un tanque De un acuario De hecho cuando el file Una bomba De agua Manual Un cubo Que tiras a un pozo Y al tirar del cubo Suena ese ruido Cris-cris Como si fuese Una fuente japonesa La noria de agua Ya creo que es Una ballena Cuando sales De la piscina El sonido Del movimiento De la barandilla Y luego cuando Escurre el bañador El agua A veces las piscinas Que tienen Como una compuerta Donde ese agua Entra Y es la que se filtra Va a ser un Limpiafondos De piscina El tubo Que está conectado A una bomba De una depuradora Cuando sacan el tubo Vacía el agua Yo creo que es El carrito Que recoge El tubo De limpiafondos Bastantes views Con este Suena la vida Todos relacionados Con las piscinas Yo creo que por ahí Pueden ir los tiros Pero desde luego Ni delfines Ni ballenas Nos vamos a publicidad Y volvemos En un momento El faro Con Julia Molina Salgo de casa Con la sonrisa puesta Escucho en el coche El audio Faro de verano Y digo Salta Salta conmigo Escucha el faro El faro de verano Y digo Salta Salta conmigo Vete a la playa A la piscina Vete Vete Y ponte el bañador Salta Se me va la pinza Con estos calores Pero llevo el aire acondicionado Voy escuchando el podcast He escuchado mi audio El audio de toda la farería Y digo Salta ¿Qué más se puede pedir? Pues eso Otras vacaciones Besos Maite de la mancha Podemos decir Que de lo que ha rellenado Maite de la mancha Su audio Es de felicidad De alegría Y además contagiosa Incluso los que no estamos De vacaciones Estamos disfrutando Escuchándoos hablar De esos viajes De esos proyectos De esa alegría Que solamente Solamente sale en verano Pero no me importa A mí Me da lo mismo Hoy estoy alegre Y tengo ganas De saltar Yo digo Salta Salta conmigo Digo Salta Salta conmigo Salta Salta conmigo Salta 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 Querida farería ¿Qué me decís De las frases Y expresiones Que empleamos Diariamente Para rellenar Las conversaciones Por esa cosa Del miedo Al silencio incómodo Desde Se ha quedado Buena tarde O Estos cambios De temperatura No nos traen Nada bueno Todo lo contrario A cuando emitimos Nuestras notas de audio No podemos decir Ni mu Que nos pasamos De los segundos Yo creo Yo creo que Cuando se producen Los silencios Y estás a gusto Estás con la persona Adecuada Un beso De Carmencita Hola fareros del verano Julia Rellenar Pues a mí Yo tengo facilidad Por rellenar Esos momentos De silencio incómodo Que se genera Cuando te encuentras Con alguien Que no quieres ver Por ejemplo Vas con tu pareja Y te encuentras Con otra pareja Que ha tenido un crío Y si encima Ese crío Es feo 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 Pues claro Estás condenado A decir algo Y yo tengo Mi frase guardada Y es ¿Qué tal duerme? Come bien Y salimos del Momentazo ese Porque es que Hay veces Que lo de preguntarle Que si se parece Al padre O a la madre Y tal Si es feo Diga lo que digas Pierdes Entonces Ya sabéis Si os dicen Que qué tal duerme Vuestro hijo O qué tal come Yo me callo Venga Soy buen chaval Larga vida Alfaro Una de las cosas Que valoro más En educación Es realizar Teatro con niños Creo que es muy educativo En el anterior Colegio donde trabajaba Dirigí bastantes obras Con chavales Una de ellas Pues nada Pues decidimos Que estaba bonita La teatro musical Pero que se quedaba Un poco pobre Un poco corta Y dije Tenemos que meter Aquí alguna escena De relleno Y entre todas esas Pues hicimos una Que transcurría En la revolución industrial En una fábrica En la que trabajaban niños Hicimos una coreografía Y cuando la estrenamos La gente Ay fenomenal Todo Pero la escena De la fábrica Qué sentida es La técnico En luz y sonido Mi compañera Raquel Y yo nos miramos Y decíamos Pero si es de relleno De relleno Venga un saludo De Bosque de Zaragoza Hola Buenas noches a todos Pues a mí la palabra Rellenar Lo primero que me ha venido A la cabeza Son estos discursos De algunos políticos Que rellenan Sus campañas De palabras huecas Vacías Ininteligibles Me ha venido a la cabeza Lo de Cuanto mejor para mí Mejor para todos Mejor para mí mismo Cuanto peor mejor para todos Y cuanto peor para todos Mejor Mejor para mí El suyo Beneficio político O la liquidación Indiferido De Cospedal La indemnización Que se pactó Fue una indemnización Indiferido Y como fue una indemnización Indiferido En forma Efectivamente De simulación De simulación O de lo que hubiera sido Indiferido En partes De una De lo que antes era Una retribución Tenía que tener la retención A la seguridad social Yo no he entendido nada Vicente ¿Tú has entendido algo? Regular En fin Por favor Políticos No rellenen sus campañas Con palabras huecas Rellénelas De verdad Con lo que se promete Y luego cumplan Porque suele pasar Que una Que prometo Mientras meto Y una vez metido Adiós a lo prometido Buenas noches Ascensión ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿Cuántas veces Escuchamos Relleno En las campañas Electorales De relleno A veces también están Pues Pues Repletos Todos estos folletos Que nos dan Con información Electoral Pero volver a escuchar Este audio de Cospedal Con la indemnización Indiferido Es que me Me lleva a volver a pensar En qué estabais pensando En qué estabais pensando Y bueno Rajoy por supuesto Con ese corte Maravilloso De relleno Como dice Ascensión Porque no llega A decir Absolutamente nada Con el Cuanto peor Mejor Para todos Para usted Beneficio Político El suyo Ya no pido Que nos arregle Las carreteras En el Alto Aragón Pero tanto Cuesta rellenar Los socavones Agujeros O llámalo Como quieras Que tenemos En innumerables Carreteras Tanto cuesta Porque Que yo sepa Consejeros Directores Generales No sé qué No sé cuántas Eso oye Han nombrado Una barbaridad Pero de rellenar Los agujeros Y socavones Que tenemos En las carreteras Eso pa' cuándo A ver Eso pa' cuándo será Larga vida El faro David Desde el Alto Aragón Julia Equipo Fareros de verano Rellenar No entiendo Esta obsesión Por rellenar Todo lo imaginable Labios Pómulos Pecho Lo más preocupante Es que también Nos están rellenando La mollera Pero de ideas vacías Que nos impiden Pensar con lucidez Desde Almería El farero motero Como siempre os digo Menos Es más Nos preocupamos demasiado En rellenar Que no queden huecos Pero también son necesarios Para que los que están Luzcan mejor Si es que hay rellenos Que enmascaran el principal Antes de rellenar Piensa Y si no aporta Aparta Minucha Aliquindoy Excepto Si ese relleno Es como el que hizo Bosco de Zaragoza En su obra de teatro Que al final La gente acaba diciendo Oye Que escena más maravillosa Si es un relleno así Entonces Sí Sí merece la pena rellenar Bueno Hoy es miércoles Y eso significa Que viajamos a otro lugar Del mundo De la mano De uno de nuestros Corresponsales De la cadena SER Esta noche El destino es Londres Donde está Lucas Font Lucas buenas noches Hola Buenas noches Lucas El tiempo de verano En Reino Unido Es fresco Para lo que estamos Acostumbrados Aquí en España Pero claro El ambiente está caldeadito Estos días Con los disturbios Varios oyentes Se acordaban ayer De lo que está pasando allí Imagino que tú estás Hasta arriba de trabajo Sí Sí Además Volví de vacaciones Este lunes Y fue llegar Y empezar A tope Con esta Con esta situación Que estamos viviendo En el Reino Unido De violencia Y bueno Vamos a ver Cómo se desarrolla De momento Esta semana Han seguido los disturbios Y vamos a ver Qué es lo que pasa En los próximos días Bueno También con manifestaciones En contra De toda esa extrema derecha O sea Que también hay todavía Todavía hay cabeza En Reino Unido Mucha gente Que por supuesto Está en contra De lo que está ocurriendo Bueno Vamos a utilizar Este espacio En realidad Para correr Un pequeño velo Vamos a hablar De cosas un poco Más divertidas Que ocurren En Reino Unido Ya que estamos Con este término Rellenar Lo que le pide El cuerpo A los británicos En verano Supongo que es Rellenar El vaso De cerveza Y eso Nos lleva Algo muy característico De ese país Que son los pubs ¿De dónde ¿De dónde viene La pasión Por estos locales? Bueno Pues es verdad Que existe en el Reino Unido Una pasión absoluta Por los pubs Eso lo sabemos Todos De hecho el otro día Estaba hablando Con un amigo Inglés Que está casado Con una chica española Y están pensando En mudarse a España Y me dijo Que una de las cosas Que más Le echaban para atrás En esto de mudarse a España Era que echaría Mucho de menos Los pubs ¿No? Bueno A ver Pero tiene los bares De toda la vida Que yo creo que Que ocuparán ese hueco Sí Totalmente ¿No? Le acabará cogiendo el gusto Seguro Pero es verdad Que el pub Está muy intrincado En la cultura Inglesa ¿No? Y va mucho más allá De tomarse una cerveza Es un punto de encuentro Es un lugar donde Pues se producen Las reuniones Entre amigos Ya sea en invierno O en verano Son sitios que suelen ser Acogedores durante todo el año ¿No? En invierno Muchos tienen chimenea Y ponen las decoraciones Navideñas Luego en verano La mayoría de ellos Tienen terrazas O jardines interiores Y permite que la gente Se junte Y disfrute mucho del verano Y bueno Pues es una Es una parte muy importante Para ellos ¿No? Y ya que hablamos de rellenar Julia decirte que Aquí es muy poco habitual Ir a un pub Y tomar solo Una pinta de cerveza ¿No? Hay como una ley No escrita Que obliga a las personas Que entran En un pub Para tomarse al menos Dos pintas Sea el día que sea ¿Dos pintas? O la hora que sea Sí, sí Y como ejemplo Te voy a contar Mi caso personal ¿No? Yo juego a fútbol Los lunes Juego a las nueve de la noche Que es una hora Bastante intempestiva Ya para muchos en España Pues aquí todavía más Y el primer día de la noche Y el primer día que fui a jugar Me dijeron de ir a tomar algo Después del partido Pensé que iba a ser una cerveza rápida Pero claro Como les gusta tanto esto De rellenar el vaso Acabé metiéndome dos pintas Entre pecho y espalda Que es más de un litro de cerveza Así que ahora Cada vez que me dicen De ir al pub Pues me lo tomo Con cautela ¿No? Y me lo pienso dos veces Espero que el martes Por la mañana No te llamasen Del hoy por hoy Para entrar en directo Porque hubiese sido Bastante duro Pero ahora Ahora que mencionas El fútbol En nuestro imaginario Está El pub Muy relacionado Con ese deporte Solemos visualizarlo Como un sitio Lleno de gente Muy borracha Y viendo televisión En la televisión El fútbol todo el tiempo ¿El pub se corresponde Con esta imagen O tiene una igual Más intelectual? Pues la verdad es que no No todos los pubs Están asociados A esta imagen Que sí que es verdad Que muchos de ellos Responden a este patrón De bares deportivos Con pantallas por todos lados Que emiten el fútbol O algo más inglés Que el fútbol Que son las carreras de caballos Pero hay otros En los que no ves Ni una sola pantalla Y en los que Da mucha más cabida Otro tipo de actividades ¿No? Por ejemplo Es muy habitual Que los pubs Organicen concursos O quiz Como los llaman ellos Que son competiciones Normalmente por grupos Que organizan Los propios Dueños De los pubs En las que hacen Preguntas de cultura general Y se van sumando puntos Y se van sumando puntos En función de las respuestas Correctas ¿No? ¿Qué divertido Jugar al trivial? Sí Sí, exacto Como una especie de trivial Y es una forma muy entretenida De pasar la tarde Con los amigos Aquí tienen muchísimo éxito También es habitual Por ejemplo Tener espectáculos De microabierto De poesía O de música En los que Pues cualquier persona Puede subir al escenario Y leer un poema O tocar un instrumento Son Espectáculos Que se suelen hacer Más entre semana Que ayudan A los negocios A mantener Esa clientela En los días más flojos ¿No? Pero bueno Sí, como te digo Hay pubs de todo tipo Están los pubs más tradicionales Que son Pues pubs más antiguos Que todavía tienen Esos suelos de moqueta Sorprendentemente ¿No? Una de las cosas Que más me chocó También cuando llegué a Londres Es ver bares Con moqueta en el suelo Que es como La peor idea del mundo ¿No? Que se te caiga una cerveza Ahí A ver cómo la limpias luego Totalmente Y luego tienes pubs Pues más modernos Más sofisticados Con muebles elegantes De madera Con luces tenues Y si tienes suerte Pues quizás te encuentras Con un concierto De jazz Como música de fondo Claro, es verdad Es muy típico Lo de la música En los pubs ingleses No quiero caer En el tópico Pero es que claro Has dicho Que se suelen beber Dos pintas así Fácilmente Un lunes por la noche La imagen De los británicos Es que Le dan a la bebida ¿Se sabe cuántos litros De cerveza Se consumen al año? Pues mira Según los últimos datos De la Organización Mundial De la Salud Los hombres británicos Consumen unas 850 pintas De cerveza cada año Es decir Unos 425 litros Más o menos Esto sale A más de un litro De cerveza Al día De media Y parecerá mucha cantidad Y realmente lo es Pero es que resulta Que según los datos De la OMS Los británicos Ocupan El puesto 18 de 51 En el ranking De mayores bebedores De alcohol De Europa Lo cual Seguramente Dejará impresionado A más de uno Por la fama Que tienen los ingleses Parece que Estén mucho más arriba En ese ranking Y como Seguramente te estará Picando la curiosidad Por saber cuál es el país Que más alcohol consume En el continente Pues te lo diré Es Rumanía Donde los hombres Consumen de media El equivalente A 1365 pintas De cerveza Al año Casi el doble Que en el Reino Unido No sé si El hecho de que No sean el primer país Bebedor de cerveza Tiene algo que ver Con lo carísimas Que son Pedirse una pinta De cerveza allí No tiene que salir barato No Y mucho menos En las grandes ciudades Como Londres El precio medio Para una cerveza Aquí en Londres Suele estar entre las 5 O las 6 libras Unos 7 u 8 euros Es un precio Que ha aumentado Todavía más Con la subida De la inflación Y que está haciendo Que muchos pubs Estén perdiendo clientela El gobierno ha intentado Ayudar al sector Que también ya venía Muy golpeado Por la pandemia Y ha bajado Impuestos a bebidas Alcohólicas Como la cerveza O el vino Pero muchos negocios Especialmente los más pequeños Pues han tenido que Cerrar en los últimos meses Esta crisis Ha llevado A que algunas De las grandes cadenas Tomen medidas Para intentar Recaudar más dinero Y algunas de ellas Han fijado precios En función de la demanda En algunos pubs De Londres Se está cobrando Hasta 20 céntimos más Por una cerveza En los fines de semana O en los días De grandes eventos deportivos Para sacar Una mayor rentabilidad O sea, ley de oferta Y demanda Ya directamente En los pubs Dependiendo de la hora Una cosa u otra De todas formas No me parecen Muy caras 6-7 euros Teniendo en cuenta La cantidad que beben Quizá debería subir Un poco más el precio A ver si rebajan El consumo de alcohol Sí, sí Bueno Seguramente la cerveza Será una de las últimas cosas En las que Un inglés Tratará de ahorrar Dinero ¿No? O sacrificar parte De su salario Porque también es una Es una forma Pues de De socializar Con la gente Y de Y de escapar un poco De la rutina Del día a día Hay otro pasatiempo Que le encanta A los británicos Para rellenar Su tiempo libre Que es lo de leer Los tabloides De prensa amarillista ¿Esto por qué Tiene tanto éxito? Bueno Es verdad que Los tabloides Ha tenido muchísimo éxito Durante muchos años También mucha influencia ¿No? Entre la población británica Quizás ahora Esa influencia Ya no es la misma Pero siguen teniendo Igualmente mucho tirón ¿No? Por ese carácter Sensacionalista De sus noticias Y esa vinculación A los sucesos Y a las vidas privadas De las celebridades Y en ese sentido Pues quizás las personas Que más páginas De tabloides Han rellenado Han sido los miembros De la familia real británica Que han mantenido Históricamente Un enfrentamiento Con los principales Tabloides del país En algunos casos Se ha puesto en duda La profesionalidad De estas cabeceras No solo por la veracidad De sus informaciones Sino también por los métodos Que han utilizado Históricamente Para acceder A estas informaciones Bueno Uno de los grandes enemigos Les ha surgido Dentro de la familia Real británica Es el príncipe Harry De hecho lo hemos visto Recientemente En los tribunales Batallando contra Algunas de estas publicaciones Sí Este ha sido Uno de los casos Más recientes Ese enfrentamiento Entre el príncipe Harry Y tres de los principales Grupos editores De los tabloides del país El diario The Sun El Daily Mirror Y el Daily Mail En esa pugna Que tuvieron Y esa lucha Que tuvieron los tabloides Por obtener información Sobre su vida privada Durante años De forma ilegal El primero de esos juicios Tuvo lugar a finales Del año pasado Contra el Daily Mirror El príncipe Harry Acusó al tabloide De rellenar sus páginas Con más de un centenar De artículos Escritos entre 1996 Y 2010 En los que había información Que según El hijo de Carlos III Se había obtenido De forma ilegal A través de escuchas telefónicas Y de detectives privados El tribunal Dio la razón al príncipe En 15 de esos artículos Y obligó al grupo Mirror A indemnizarle Con 163.000 euros Los responsables del grupo Lanzaron poco después Una disculpa pública E insistieron En que este tipo De prácticas Pues forman parte Del pasado O sea Que han tomado notas Se nota Que en los tabloides Hoy en día Hay un poquito más De respeto No sé ¿Cómo tratan ahora La información Sobre la familia real? Pues es verdad Que en los últimos años Han sido más respetuosos Con la familia real Con el cáncer De Carlos III Por ejemplo Han querido respetar Su privacidad Y han evitado Obtener información Sobre los detalles De su situación médica Y de su estado de salud Algo más agitada Fue la cobertura Del cáncer De Kate Middleton Pero fue más Por la opacidad Con la que la familia real Trató el asunto Y por algunos errores En el equipo De comunicación De los príncipes de Gales Como esa foto manipulada O mal retocada Que se publicó Poco antes De que Kate Anunciara Que padece Esta enfermedad Fue más por eso Que por un ansia De los tabloides Por publicar Información poco contrastada U obtenida con métodos poco éticos De hecho Gran parte de las especulaciones Sobre el estado de salud De Kate Vinieron de medios extranjeros Lo cual en cierto modo Pues demuestra Ese cambio En la forma de tratar Los asuntos privados De la familia real Aunque eso no quita Que siguen siendo Periódicos sensacionalistas Y que en eso Se basa su modelo De negocio Claro Pero bueno Por lo menos Hay un pequeño cambio Ahí que veremos A ver si se respeta Durante más tiempo Pues Lucas Muchísimas gracias Por habernos llevado Hoy a Reino Unido Ya sabemos Que el país Está un poco agitado Nos has mostrado Una cara Un poco diferente A la que estamos Escuchando estos días En las noticias Y con la que Realmente preferimos Quedarnos Así que Lucas Muchas gracias Por haber estado aquí En El Faro Gracias a vosotros Un abrazo Cosas de la vida Que alguien Nos ha Mandado hoy Un audio Que no tenía que ver Con rellenar Ella cantaba Y yo no sé Si es que Ha querido resarcirse De alguna forma Y ha llamado Al 900 100 800 Maite de la Mancha Buenas noches Hola Julia Buenas noches A ver Cuéntanos Recetas de relleno ¿Qué rellenas tú? Pues es que A ver Me he equivocado Si te estoy sincera No me digas Que has entendido Saltar Saltar Ay por favor Saltar Se lo escuché Entre sueños Y digo Ah pues saltar Y digo pues yo Cuando he ido a la cochera Digo pues mira Este audio Se lo mando Y cuando ahora Me escucho Digo Pero si está Todo el mundo Diciendo rellenas Digo adiós Muy fuerte No pues Nos ha pasado Que hemos dicho Pues efectivamente Maite de la Mancha Hoy ha pasado de la palabra Pero está tan contenta Y es tan contagioso Que lo vamos a poner Sí Bueno pues muchas gracias A vosotras y al equipo Porque Es que de verdad Yo he flipado Se podía haber soltado Ahora mismo un rollo Pero es que me he equivocado Qué bueno O sea sinceramente La verdad es que nos pasa Bastante a menudo Nos pasa bastante a menudo De vez en cuando Sara les tiene que escribir A los faneros Y decirle Oye perdona Creo que has mandado Un audio de una cosa Que no es Hay una oyente No me acuerdo quién fue Hace unos días Que mandó un audio Relacionado con Creo que Con la palabra Dónde O quién O algo así Y la palabra no tenía Era quizás Y mandó un audio Con quién Me parece O sea que Karma de Barcelona fue Vamos Que aquí hay líos Continuamente Claro Estas horas Es lo que pasa Que estáis ahí Con el pinganillo Puesto medio medio Y entendéis unas cosas U otras Pero oye mira Nos has llenado De buen rollo Pero no me ha desadvertido No me ha desadvertido Y yo digo Pues venga a saltar Pues venga a saltar Con ellas Y para arriba y para abajo Y digo Les meto buen rollo Que hace mucho calor Exactamente Es que Realmente nos has rellenado De buen humor Y entonces Nos ha gustado Hemos dicho Pues mira Salta ¿Por qué no? Si es un temazo Era una buena excusa Para ponerlo Bueno Maite A ver Gracias Has llamado Para participar En el Suena la Vida Yo espero A ver si te puedes llevar Hoy un Premio imaginario No sé si has dicho En el audio Que estabas ya de vacaciones O que habías vuelto Pero echabas de menos Ya las vacaciones Había vuelto de vacaciones Vale O sea que una vacaciones Nueva se vendría fenomenal Como premio imaginario Bueno Ya lo veríamos Vale Ya lo que me vayas Bueno No sé Yo como he estado Escuchando los descartes Y va por piscina Pues Es ¿Te lo digo ya? Sí, sí Dale Lo que a mí me ha parecido Bueno pues Yo creo que echa Dos pastillas de cloro A la cesta Que hay Dentro de la piscina Para que se depure Y saca como la cesta Y por eso chorrea el agua Vale Vale Dos pastillas de cloro En concreto Ni una ni tres Dos A ver Si nos ponemos exquisitas O una o dos Pero es que hace Pla, pla Y lo suelta a la cesta Suena Y como cuando la sacas Que tienes que sacar Las hojas Y la guardería Claro Pues yo creo que es eso No sé Vale Vamos a escuchar el sonido Pero ahora imaginando Que es alguien Que ha puesto dos pastillas De cloro Dos en concreto Y que luego ha sacado la cesta Y gotea A ver Bueno Si podría ser Habrá lo justo aquí Podría ser Pero ahora El ruido me despista mucho Lo que pasa siempre Hay un efecto telefónico Aquí siempre Pero bueno Podría ser Podría ser Vamos a probar A ver Dani Es este el sonido De alguien Metiendo pastillas De cloro Y sacando ¿Cómo se llama? La cesta ¿No? Sacando la cesta Es una cesta Sí Ni un fiu Ni nada Ni un fiu Pero a ver Claro Bueno ya está Entiendo Dani Que no es un fiu Porque ya Nos habíamos acercado A las piscinas Con el fiu Y por tanto Ya no vamos a dar más fius Con piscina ¿No? Vale Vale O sea estamos Alrededor de la piscina Pero Pero claro Es que si no Nos pasamos todo el tiempo Dando fius Vale Perfecto Pues a ver Bueno perfecto Hubiese sido Llevarte un premio imaginario Maite Pero Pero no se puede ganar Todos los días O sea hoy has ganado Metiendo un audio Que nada tenía que ver Sí Pero trayéndonos un temazo Igual Empecé a escuchar A todo el mundo Y he dicho Vas ni de coña Pero cuando lo he escuchado Digo Y ya digo Pues ya me suena la vida también A la beca Dos por uno Pues mira Encantada de hablar contigo Voy a hacer hoy una excepción Te voy a adelantar la palabra de mañana Para que te la apuntes bien ¿Vale? Vale Es Jaleo Jaleo ¿Vale? J A L E O Jaleo De acuerdo Apuntado Maite Vale Apuntado Julia Gracias Hasta luego Venga Una última llamada Antes de dar paso A los informativos César Buenas noches Hola Buenas noches César ¿Qué tal? Bien Bien Nos llamas en ruta Sí De vacaciones Acabo de coger las vacaciones Y vamos para abajo ya Uy Qué maravilla Pero estás ahora Camino de viaje O que Acabas de Terminar de trabajar Y estás volviendo a casa De viaje Que acabo de terminar De trabajar A las 10 Cogido Y vacaciones Madre mía Tú no pierdes ni un segundo No 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 se puede Bueno Pues venga A ver A ver si encima Haces el colofón Completo Y te llevas el premio imaginario Dani A ver si eres un poquito Generoso hoy con César César ¿Tú qué crees Que es el sur a la vida? Pensaba Le he dicho a tu compañera Irene Que era una cosa Pero ahora Al escucharlo bien otra vez Me ha parecido otra Pues a ver Con qué Estoy dudando En decir una cosa O decir la otra No sé Porque Me decanto más Por lo nuevo Porque Ahora Cuando le escucho Me ha parecido Que es como Cuando tiras Con un caldero El agua Un pozo Para cogerla Tiras el caldero Con la cuerda Lo dejas que se hunda Sale el aire Tienes que ir hasta arriba De él Y sacas el agua Esta César Lo han dicho Entonces Mantente en tu primera Porque ya sabemos Que no era La primera Pensaba Pensaba que Era una centrifuga Una centrifugadora Una centrifugadora Que aparta Sí Que aparta el agua De Que aparta el agua De la materia orgánica Como cuando La lavadora La centrifuga Para secar la ropa Una cosa parecida Pero cuando Se nos aleja Se nos aleja De las piscinas Pero vamos a probar A ver Dani ¿Es este el sonido De una centrifugadora? Ya sabía Yo digo Si nos alejamos De las piscinas Otra vez Volvemos a los noes Pues nada No ha habido suerte César Pero bueno Que vaya muy bien En ese viaje Camino de tus vacaciones Muy bien Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Ahora sí Abrimos el faro Actualidad Irene Millán Buenas noches ¿Qué tal Julia? Buenas noches Bueno aún quedan algunas horas Para que empiece Para que empiece el debate Investidura De Salvador Illa Pero todo apunta A que el protagonista Del día Va a ser Carlas Postemón Mañana a las 9 Quiere dar un discurso Como líder de la oposición Un discurso En el que cargará Contra el gobierno socialista Y contra el pacto Que han firmado El PSC y Esquerra Aparece por sorpresa En el escenario E irán dando rodeado De los líderes independentistas Hasta el Parlamento Un Parlamento Que está además Repleto de seguridad Los Mossos Solo han dejado libre Un acceso de entrada Al edificio Y han vallado prácticamente Todo el parque Que rodea el edificio Sin embargo Desde el PSC Rosa María Ibarra Ha hecho hoy Un llamamiento A que se respete La voluntad De los catalanes En las urnas Del pasado mes de mayo El pleno está previsto Que comience a las 10 Y haya una obsesión De investidura Este jueves Desde Esquerra Aseguran que su pacto Con los socialistas En el que han firmado El modelo singular Para Cataluña No peligra Hoy Esteban González Pons Del Partido Popular Anunciado que va a pedir Que comparezca La vicepresidenta Y ministra de Hacienda María Jesús Montero Mañana vamos a vivir Un esperpento Y ese esperpento Va a ser La culminación De lo que el sanchismo Representa El caos Que Sánchez recoge Después de los vientos Que siembra Del exterior Volvemos a Reino Unido Porque miles de personas Han salido Como decíamos Con Lucas Font Han salido a la calle De las principales ciudades Este miércoles Para lanzar un mensaje En contra del racismo Ha sido una convocatoria Como respuesta A los disturbios Alentados por la extrema derecha De los últimos días Del país Había preocupación Este miércoles Porque cerca De un centenar De concentraciones De grupos radicales Estaban programadas Y que al final Se han ido Disipando A medida que pasaban Las horas Gracias a la respuesta Ciudadana También es noticia Que el Ministerio Del Interior Ha abierto un expediente Sobre el acuerdo Entre el sindicato Policial Sub y Desocupa El expediente Se ha abierto Para analizar El acuerdo Y además Para consultar A la abogacía Del Estado Si el convenio En cuestión Afecta A las subvenciones Públicas Que recibe El sindicato Y como le estamos Cogiendo el gusto A la música En este pequeño Informativo Hoy nos despedimos Con Rosalén Porque ha actuado Esta noche En el Cap Roach Esto que estamos Escuchando Se llama Tuya Y es una De sus últimas Canciones Del álbum El Abrazo Dime la verdad Irene Tú cada noche Me traes aquí Un cantante Que está en un festival Es tu manera De evadirte Es mi manera De decir Quiero zar Salir de la redacción Durante unos segunditos Ya que te estás perdiendo Esos festivales Este verano Es una buena excusa Para traer un poco De música Bueno Me gusta Irene Te escuchamos en una hora Chao El Faro El Faro Con Julia Molina Yo no sé Ya que te vas ver Tuenos días ¡Gracias por ver! No hay plato más icónico en Estados Unidos que el pavo relleno, una receta que no falta en ninguna casa el Día de Acción de Gracias, que es esa fiesta nacional que se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre y que sería el equivalente a nuestra Nochebuena, un evento familiar, de reunión, en el que se dan las gracias por las cosas buenas que han pasado. De esta tradición y de la típica receta se ha acordado hoy Carmen de Huesca. Hola, buenas noches, soy Carmen de Huesca. En Estados Unidos el día casi más importante que la celebración de la Navidad es el Día de Acción de Gracias, ya que incluye a creyentes de todas las religiones. Lo celebran con una cena uniendo familias y amigos, donde juntos preparan el agape y el palato principal. Es un pavo relleno que puede pesar hasta 10 kilos, servido con salsa de arándanos, puré de patata y todos los alimentos que caben esa noche en una mesa. Tras la copiosa cena toca descansar porque al día siguiente se celebra el Black Friday, inaugurando la temporada de compras navideñas, preparando la casa con adornos, que ya está aquí la Navidad y de vuelta el pavo. ¡Larga vida al faro! ¡Felices madrugadas, fareros, fareras! De niña mi dulce favorito eran los pastisets, también conocidos como tortas de alma o casquetes. Tienen forma de empanadilla, se hacen con una masa no fermentada y los que a mí me gustan son los rellenos de cabello de ángel y cubiertos de azúcar. Hasta que fui a Mallorca de adolescente y descubrí la enchaimada rellena de cabello de ángel. ¡Cómo no! Estos son mis dos dulces favoritos, con el mismo relleno que mi corazón. ¡Larga vida al faro! ¡Caramelo de ángel desde el Prat! No sé si os pasa que llegas al frigorífico con un calor que te derrites y por norma la botella de agua siempre está semi vacía porque nadie se digna a rellenarla. Así que de un tiempo a esta parte lo que hago es meter una botella en el congelador y cuando quiero refrescarme relleno, agito y bebo. Vamos que parezco agitando mi vida con su coctelera. Aquellos que me copien para no reventar la botella que tengan en cuenta que el agua en estado sólido crece más o menos un 10% y lo más importante de todo es un secreto en casa, no se lo cuentes a nadie. Gré, que ahí lo dejo y seguiremos fareando. Buenas noches, fareos de verano. Bueno, acabáis de escuchar el ruido de la fuente del pueblo porque acabo de rellenar la botella. Esta mañana he salido temprano a andar y la verdad es que merece la pena. Qué fresquito por la mañana, a pesar de que estamos pasando calor también aquí en la Sierra de Segura. Y me gusta rellenar el tiempo libre leyendo. Me encanta aprovechar ese tiempo y rellenar cada hueco del día haciendo, aparte de cosas que no hago habitualmente, pues eso, en la lectura. Saludos muy cariñosos de Alicantina. Ese inicio de audio que parecía completamente un suena a la vida, no, no ese es el sonido que estamos intentando resolver. El que tenemos entre manos es este. Parecido, ¿eh? Hemos ido haciendo bastantes descartes en este tiempo. Parece que los relacionados con las piscinas se han llevado algunos fios. De esta noche, Maite de la Mancha decía dos pastillas de cloro metiéndose en la piscina y sacando la cesta. Nos han dado un no rotundo. Y César, que ha ido por una máquina centrifugadora, que tampoco, porque no está dentro de una piscina. Así que, Teresa, a ver si tiene más suerte. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches, Julia, ¿qué tal? Muy bien, Teresa. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Escuchando todos los días hasta las cuatro. Muy bien, muy bien. Porque ya estoy jubilada y no tengo que madrugar. Eso está fenomenal. Eso está genial. Yo te tengo que decir, ya que me has preguntado qué tal, hoy estamos haciendo el faro rellenar y te tengo que decir que no tengo el estómago relleno. Estoy pasando un hambre voraz. Y entonces los oyentes no paran de hablar de sus recetas rellenas y lo estoy pasando medio mal. Sí, me imagino. Claro. Ya lo estoy escuchando. Hacer esto con el programa con el estómago vacío no es una buena opción. Pero, ¿vosotras a qué hora cenáis? Pues depende del día. Depende de la cantidad de trabajo que tengamos. Sobre las diez, más o menos. Nos subimos un momento, cenamos. A las diez y hasta ahora ya tienes hambre de nuevo. Fíjate, es que me he cenado un yogur. Pero bueno, Teresa, antes de seguir con este menú que te estoy aquí plantando, ¿tú has llamado para intentar resolver el suena la vida? Sí. Hemos dicho que parece que está relacionado con una piscina. Te diré que tengo ahora mismo una televisión en la que estoy viendo una piscina a los jugadores de Waterpolo que hoy han perdido, lamentablemente. Ay, sí, yo lo estuve viendo por la tarde, pobres chicos. Pero, ¿a ti te suena que está relacionado con la piscina este sonido? Sí, tanto que hablan de la piscina y los siu, siu, siu de piscinas, yo dije que era vaciar la piscina de agua. ¿Vaciar la piscina? Sí. Vale, vale, es una nueva opción. Ya. Pues vamos a intentar. A ver, Dani. Vale. ¿Es este el sonido de alguien vaciando su piscina? Tampoco, Teresa, tampoco. A ver, tengo que decirte que me da pena que no te lleves el premio imaginario, por supuesto, pero me alegro de que no sea ese sonido, porque sabes que hoy en día lo de vaciar las piscinas es una opción muy poco ecológica. Ya no se puede hacer esto. Ya, pero yo digo, como nadie lo dijo, digo, voy a ver alguna piscina de esas pequeñas que hay en las casas. Claro, pues era una buena opción, pero nada, no hemos tenido suerte. Pues nada, Teresa, a seguir probando. Bueno, a seguir llamando. Eso es. Buenas noches, que tengáis una noche. Hasta luego. Bueno, pues al otro lado del teléfono está Destello, que a ver si tiene más suerte. Destello, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde llamas tú? Desde Sevilla. Desde Sevilla. Pues a ver, Destello. ¿Tu opción también está relacionada con la piscina? Sí. Vale. A ver, ¿qué crees que es? Es alguien cambiando el filtro de la depuradora. Alguien cambiando el filtro de la depuradora. Vale. Esto es una cosa que se hace muy habitualmente. Bueno, ¿tú tienes piscina? No, no tengo piscina, pero seguramente sí. Vale. Sí. Bueno, yo es que tampoco tengo ni idea, porque ni tengo ni he tenido nunca piscina. Entonces vamos a probar, Dani, a ver. ¿Es este el sonido de alguien cambiando el filtro de la piscina? Tampoco, tampoco. Yo no sé. Insisto, no puede haber tantas cosas en una piscina. En una piscina, sí. No puede haber tantas. Es verdad. Entonces, no sé. No se puede. A ver si hay suerte con las siguientes llamadas. Destello, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. 900-100-800 es el teléfono al que tenéis que llamar para intentar resolver este suelo a la vida, que tiene que estar ahí, 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 muy cerca. Vamos a seguir escuchando algunos de los audios que nos habéis mandado con este verbo con el que estamos haciendo hoy el programa, el verbo rellenar. Hola, Farería. ¿Cómo estáis? Bueno, pues rellenar. Lo que menos me gusta y lo que más me gusta. La programación de relleno que tienen las televisiones en verano, que si ya durante todo el año me parece bastante floja, en verano es muy lamentable. Y lo que más me gusta, pues el relleno del cocido. Ese trocito de pan echado al cocido después de freírlo, eso es lo más bueno que hay en el mundo. Un saludo desde Valladolid de Un Ciego Loco. Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Como devorador de series lo que más me molesta es cuando empiezan a alargar temporadas, temporadas y temporadas con capítulos de relleno. A ver, que si me gusta mucho la serie no me importa demasiado, pero al final ves que están rellenando y rellenando y que una serie de, yo qué sé, cuatro, cinco, seis o siete temporadas con tres hubiera sido perfecta. Desde Valladolid, soy fan fatal. No sé si le pasará a mucha gente, pero jamás me he sentido de relleno en ninguna circunstancia. Quizá me tomo demasiado en serio mi asistencia a cualquier acto, llámese manifestación, fiesta y otras formas de participación. Pero cuando estoy en algo es que estoy con la conciencia de estar de forma individual e interés. Nada de ir por ir. Besos, recitóngui desde Madrid. No hay nada peor que estar en un sitio rodeado de gente y estar de relleno. Prefiero no estar. Buenas noches, felices, seguretas de la vall. Cada escú tiene que estar en el lloc que nos corresponda. Adiós, adiós. Pues sí, para estar de relleno mejor no estar. La que está aquí y no de relleno es Irene. Buenas noches. Hola, buenas noches. Irene, ¿qué traes hoy con el verbo rellenar? Pues mira, esta noche hemos hablado de muchas cosas, entre ellas de la burocracia. Bueno, ya lo ha explicado Gustavo García Fenomenal en su entrevista, que puede ser un obstáculo tremendo el tener que rellenar tantísimos papeles. Pero tú imagínate por un momento, Julia, que todo ese papeleo administrativo provoca que te den por muerta legalmente, cuando tú en realidad estás vivita y coleando. Pues esto es lo que le ha pasado a una estadounidense que se llama Madeline Carson, que fue declarada muerta por error y lleva a la pobre más de 17 años intentando demostrar que no lo está. La estadounidense Madeline Michelle Carson está muerta desde hace 17 años. Quizá no lo está físicamente, porque respira, come, habla, anda y en general lleva una vida normal. Pero sí que lo está para la administración. Por eso, la mujer ha pasado casi las dos últimas décadas de su vida intentando demostrar lo viva que está. Pesadilla, corrupción y falta de supervisión por parte del gobierno. Así define Madeline su situación. En el año 2007 era tan solo una estudiante de negocios de la Universidad de Webster intentando solicitar un programa de intercambio en Ghana para el verano. Fue entonces cuando se enteró de su propia muerte. El secretario de la Oficina de Ayuda Financiera fue a la máquina de fax para recoger la documentación y regresó con un papel en el que ponía solicitante fallecido. En un primer momento, lo que le preocupó a Madeline era cómo podría influir aquello en su intercambio. Lamentablemente, afectó a muchos más aspectos de su vida. Tuvo que dejar la universidad y no se graduó, le embarcaron su coche, ha perdido su derecho a voto, no puede declarar impuestos ni pedir una hipoteca y los trabajos no le duran. Recursos humanos no puede procesar la nómina. No fue hasta que la CNN fue a su ciudad a hacerle una entrevista que descubrió que su nombre y su número de la seguridad social habían sido incluidos por error en un archivo de fallecidos en el distrito de Columbia, del estado de Washington DC, cuando ella es de Missouri. Lo único que recibió fue una carta constatando el error. Con eso se suponía que estaba arreglado, pero nadie la ha sacado de la lista de fallecidos en 17 años. Ha presentado docenas de documentos a la Oficina de la Seguridad Social e incluso en 2019 intentó querellarse contra la administración, pero la causa fue desestimada porque el gobierno tiene inmunidad soberana. Ahora está obligada a cargar con documentos que acreditan que está viva, incluido un certificado médico. Aún así no se ha librado de situaciones incómodas, como una ocasión en la que la policía la paró en un control aleatorio y casi se la llevan detenida. Les miraba con lágrimas en los ojos. Era como una película. En 2021 parecía que la administración le había dado un pequeño respiro. Le permitieron cambiarse el apellido de Coburn a cárcer y le dieron un número de la Seguridad Social nuevo, pero los problemas no habían terminado. La referencia del número antiguo está cruzada con la del nuevo, así que cada vez que lo uso en comercios o intento comprarme una casa, me lo devuelven como denegado o rechazado. Según una investigación de la NBC, el gobierno estadounidense declara de media a 12.000 personas al año como muertas erróneamente. Eso solo supone un 1% de la población del país, pero al que le ocurre le cambia la vida. Madeleine dice que ya no guarda ningún rencor. Solo quiere respuestas y ayuda. Y ante todo, dejar de tener una vida de muerta viviente. 12.000 personas cada año a las que la administración da por muertas. Una locura. A ver, en Estados Unidos hay mucha población. Igual 12.000 no parece un porcentaje tan grande, pero pobrecillos. Pero 12.000, son 12.000, desde luego. Bueno, menos mal que en España esto de la inmunidad soberana en la administración no existe. Y oye, si en algún momento nos tenemos que meter en un juicio contra la administración, lo podemos hacer. Es lo bueno. Tenemos mucha burocracia para todo, pero oye, por lo menos. Pero bueno, si te dan por muerta, puedes reclamar. Exactamente. Pues Irene, hasta mañana. Adiós. Buenas noches. Me encanta el relleno de las empanadillas de mi madre, huevo duro, atún y tomate. Me encanta el relleno del caldo con pelotas. Julia, que es alicantina, sabe de lo que estoy hablando. Me encanta el relleno de mi edredón en invierno, que tiene una medida de 12 tocs, que es como se mide en el Reino Unido, que para aquí, para Alicante, es una locura, pero es que yo tengo un toc con el tema del frío. No me gusta para nada cómo rellenan los políticos los discursos, se pasan el día haciendo un pitiply de cosas que ya todos conocemos, todos sabemos, pero que al final rellenan, rellenan para no solucionar absolutamente nada de texto. Rellenar formularios, como por ejemplo la declaración de la renta, esos formularios que tienen casilleros en los que yo siempre me salgo y me equivoco. Pues eso, besos per la peregrina. Bueno, nada, que cada vez se me abre más el estómago con tantas cosas rellenas. Adriana Mourelo. Mourelos. Buenas noches. Buenas noches, Julia Molina. ¿Cómo estás? Es que, ¿sabes qué pasa? Que me han hablado del caldo con pelotas, que es muy típico de mi zona. No, me he puesto murcianica, entonces Mourelo. Vale, vale. En mi zona serías, aunque no sea Murcia, si no me cante. Existe el apellido Mourelo, ¿eh? Ah, existe. Existe Mourelo, sí. Es que, desde luego, en Orihuela tú serías Mourelo. Claro. La Mourelo. Pues Mourelo, como tal, también existe. No es mi apellido, pero existe, existe. Bueno, Mourelos, ¿qué estás preparando hoy en Se Amanece? Buf, ¿qué nos estamos preparando, Julia Molina? Mira, lo primero, que esto es una cosa que a veces nos ocurre, que nos puede como la novedad, el tema del día, lo que vamos tratando en cuanto a la actualidad, pero es que, completamente vinculada a la actualidad, está cada madrugada con nosotros Luis Mi Pérez, el meteorólogo de Cabecera de Se Amanece Nos Vamos, y quiero reivindicar un poco su figura hoy, porque todos estos días en los que todo el mundo habla tanto del calor, en los que hablamos tanto continuamente de cómo hay que protegerse, las gracietas de la hora central del día, el hidratarse, no sé qué, pues es que cada madrugada nos sigue sorprendiendo, explicándonos algo que supuestamente sabemos, por ejemplo, cómo se genera un incendio, la regla del 30-30-30 que nos contó ahí anoche, y hoy sé que nos va a hablar también de los sitios más fríos y más cálidos de nuestro país, que no son muchas veces los que pensamos, entonces, ¿tener un meteorólogo en directo cada madrugada a las 5 y algo de la mañana, que te explica también estas cosas? No, tener un meteorólogo no, tener un Luis Mi, porque es verdad que Luis Mi explica las cosas con una gracia, y con una salsa que eso no lo hace nadie. Bueno, además de Luis Mi, hoy tenemos también un nuevo capítulo de los Juegos Olímpicos, que Marta Centella está repasando qué pasaba en el año que corresponda, creo que vamos por 1948, si no me equivoco, ha ido repasando qué ocurre cada año políticamente, socialmente, con la excusa de los Juegos Olímpicos, y es una sección súper interesante la que está haciendo, y además Sara Pedroso nos trae una nueva entrega de la Astróloga en Prácticas, que es una sección muy divertida, la verdad. Sí, relacionada con el horóscopo. Pues mira, yo he adelantado hace un momento con Maite de la Mancha, que nos ha llamado, el tema de mañana, porque es que últimamente los oyentes están un poco despistaditos con el calor, entonces se equivocan de palabra, tal, entonces mañana hacemos jaleo. 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 ¿Te gusta el jaleo? Muchísimo. ¿Eres de las que siempre necesitas escuchar ruido de fondo en casa? Siempre. La radio, la música, el extractor, la tele. Siempre cuento que yo me saqué la carrera estudiando en cafeterías. Lo que no puedo soportar es una biblioteca y el silencio. En mi casa nunca hay silencio. Eres escandalosa. ¿Te han llamado la atención alguna vez por estar hablando demasiado alto? En Berlín, en un autobús. Claro, es que aquí iba mi siguiente pregunta. Si te ha pasado que has ido de viaje a algún sitio, y estabas en el tren, en un metro, en un autobús, y de repente dices, madre mía, solamente se me está dando a mí. Pero gritaban más mis amigas que yo. ¿Te parece que la fama entonces de escandalosos de los españoles es real? O sea, ¿se corresponde con la realidad? Pues fíjate, yo siempre creo que sí, pero luego cuando sales fuera te das cuenta de que, vale, nosotros sí. Pero tampoco por ahí fuera habla muy bajito. Depende, depende del país. ¿Estás galeando a todos los deportistas españoles durante los Juegos Olímpicos? Sí, ¿no? Eso es que no, pero quieres decir que sí, ¿no? Bueno, no sabía yo que jalear también es llamar a los perros a voces, así que seguro que muchos fareros jalean. Yo tampoco lo sabía, jalear. Y luego que nos cuenten si se meten en muchos jaleos. O si se ven a veces metidos en un lío, sin comerlo ni beberlo, y piensan, pero ¿quién me habrá metido a mí en este jaleo? Pero eso es un poco lo que dice Margiello, ¿no? De amiga, amiga, complícate la vida. Exacto, jaleito, jaleito. Adriana, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El deseo de cualquier persona que se dedique al cine es llenar la sala o el teatro de gente deseando ver su obra, y en eso Javier Gutiérrez es un experto. Aunque el actor contó a Mara que hay una parte de enfrentarse al público que le da pavor en sus más de 30 años de carrera, pues no ha parado de trabajar. Sus dos premios Goya, Tres Feroz, Dos Forqué y Un Max respaldan su éxito y le han permitido cumplir un deseo, llevar la cultura a todos los rincones, especialmente a través del teatro. Buenas noches, ¿qué pseudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Aguilucho. Aguilucho. Bueno, arrancamos en la orilla y nos despediremos después en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, ¿cuál es la tuya? Bueno, pues la mía desde, para empezar, mi padre se dedicaba, trabajaba, faenaba en la mar, con lo cual ya me viene, de casta le vine al galgo, pero siempre tengo un recuerdo de cuando era pequeño que era levantar la persiana de mi cuarto y ver la ría. Y cuando llegué a Madrid eché mucho en falta de eso, porque levantaba la persiana de mi cuarto y lo que veía era un edificio enfrente. Y echabas a manos la ría. Pero claro, bueno, el mar, las gaviotas, sí, sí, sí. Ayer estuve, mismamente vengo hoy de Ferrol, de Galicia, que estuvimos trabajando en La Coruña el fin de semana y levantarse con ese olor cercano al mar y el ruido, el sonido de las gaviotas es algo impagable. Y tu padre faenaba en la mar, o sea, era marino, era pescador. Y salía muchos días con el barco, salía y volvía, o era de los que, por ejemplo, se iba al gran sol... No, 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 faenaba cerca, faenaba cerca, sí, sí. Y además fallece de una forma muy trágica porque fue en pasajes, salía muy temprano a trabajar y un autobús con la nivela no lo vio y se lo vio por delante. Vamos a tu casa de Ferrol. Venga. Esa casa en la que vivías tu madre, tus hermanos, tu abuela. Sí, en un matriarcado absoluto. Total. Pero cuéntame la historia del azulejo. O sea, ese azulejo en el que tu madre iba apuntando o dibujando una rayita con el lápiz a ver cuánto ibas creciendo. Que crecías un cromo. Sí, sí, sí. Fíjate que mi madre acabó de comer con ella el domingo. Y me dice, pero hijo mío, cualquiera que te hubiera visto de pequeño y verte ahora ya de grande, con lo que costaba hacerte comer. Y es cierto que tenían que animarme con un álbum de cromos y pegábamos un cromo. Cada vez que yo comía, bueno, comía bien o lo que se suponía que era comer bien, porque comía muy poquito. Y cada vez que pega un estirón, pues mi madre lo anotaba en el azulejo con un lápiz. Con un lápiz. Era todo muy artesal, muy artesal. Quiero decir que visto ahora con el tiempo es todo muy ingenuo, muy naif. Pero he hecho en falta aquella, no sé, aquella ingenuidad que había en aquella casa, en aquella familia. Hay una escena muy bonita también que ha contado tu madre en alguna entrevista que habéis hecho juntos. Que es el domingo por la mañana, cuando ibais yendo a su cama. Sí. Y ya estabais todas las tres hermanas y tú. Sí, sí. Y entonces luego ya desayunabais juntos. Que ese desayuno de los domingos es una escena memorable, ¿no? Sí, sí. De vuestro tiempo, vuestros primeros años en Ferrol. Sí. Bueno, siempre mi madre ha sido como una gallinita con sus polluelos, ¿no? Y al desaparecer tan pronto mi padre, pues en una época muy difícil, en mediados de los años 70, una mujer sola sacar adelante a tres criaturas era harto difícil, ¿no? Si lo es ahora, a día de hoy, en aquella época no te quiero ni contar. Y tiene muchísimo mérito el cómo nos ha criado y lo que ha peleado y lo que ha luchado esta mujer. Yo creo que a mí este nivel de exigencia, de sacrificio y de amor al trabajo me viene dado por mi madre. Por tu madre. Luego hay una escena muy conmovedora que es cuando empiezas a afeitarte y tu abuela Elvira se sentaba en la taza del váter mirándote. Pero bueno, Mara, cuántas cosas sabes, por Dios. Sí, mi abuela Elvira, una mujer maravillosa también, que trabajó lo indecible. Y los últimos años de su vida, los 15 últimos años, los pasó con nosotros en Ferrol. Y era una mujer fantástica. Te contaba unas anécdotas, unas historias alucinantes. Y le gustaba mucho meterse conmigo en el cuarto de baño cuando yo me duchaba, me arreglaba, me afeitaba. Y como ella tenía suelte en un poquito de bigotillo, pues yo le he pasado a veces la tienda. Esa escena es una escena que si fuera de una película sería bellísima. No, no, ahora mismo me estoy pensando en Fellini, es una estampa feliniana, muy de neorrealismo italiano. Bueno, te quiero llevar a, no sé, no sé cuándo escuchabas tú esto, entiendo que lo escucharías por las noches, claramente. Muy buenas noches y saludos cordiales. 28 segundos sobre la medianoche. Vaya fenómeno. Vaya fenómeno. Pero tú eras seguidor de Super García, te gustaba, tenías una radio y tú las, porque este programa era casi, empezaba, no sé, a las 12. A las 12 de la noche. Y entonces los primeros programas que arrancaban ya en la madrugada. Y tú que tenías la radio puesta y te la escuchabas en casa, ¿cómo? Sí, yo siempre he sido muy futbolero, muy futbolero. Yo de hecho una de las cosas que quería ser de pequeño era futbolista del Racing de Ferrol, no de cualquier equipo, sino del equipo de mi tierra, del Racing de Ferrol. Y como en Galicia llueve mucho y los inviernos son duros, pues cuando no podíamos salir a la calle a jugar, yo los cromos los pegaba unos cartones y hacía, bueno, ponía 10, 11 jugadores, contra 11 jugadores en mi cuarto, separaba las camas. Y cogía un magnetofón de mis hermanas y con una cinta estas BASF de 120 minutos, pues radiaba los partidos. Yo invitando a José María García. Pero esto yo tenía 12 años, 13 años. Y sí, escuchaba, claro, escuchaba. ¿Quién no conocía a José María García? Pero no solo escuchaba a García. Compraba el As, compraba todos aquellos periódicos, el Don Balón. Era un niño muy mimado y recuerdo que mis hermanas me traían, y muy enfermo además, y siempre que enfermaba me traían a diario el As, el Don Balón cuando salía. ¿Y por qué enfermabas? ¿Qué tenías? Bueno, pues tiene que ver seguramente con esta falta de apetito en la que no había suficientes defensas y yo era un niño que me gustaba jugar a todo. Me gustaba jugar a todo. Y cada vez que caías, maldito que me dio la tripa, te traían los caprichos. Sí, cada vez que entrenaba el fútbol, pues todas las semanas me ponía enfermo seguramente. ¡Ay, el ferrol de tu vida, el racio! ¡Ay, ay, ay! ¿Este himno dónde te lleva? ¿Dónde te lleva? Pues mira, me lleva al campo del Inferniño, que es muy cerca de donde vive mi madre. Y claro, el raci nunca estaba en primera división. Pero recuerdo un partido contra el Atlético de Madrid y ver el estadio lleno y los aparcamientos desbordándose y la gente tan feliz con la indumentaria, la bufanda verde, las camisetas verdes. Y ahora mismo lo estamos viviendo, lo estamos viviendo de nuevo porque ha estado a puntito de jugar el playoff de ascenso a primera división. Pero yo he vivido las vacas flacas, las épocas duras, cuando éramos 600 en un campo de 12.000 butacas. Entonces, es una pasión que lo del fútbol no tiene entendimiento, ¿no? Quiero decir, tú eres de un equipo y además, no sé dónde leí hoy o ayer, estos días, que hay gente que cambia de equipo cuando se hace mayor. Pero yo creo que es un error, porque cuando eres pequeño hay algo honesto, hay algo sincero y hay algo que te empuja a ser de ese equipo y no de otro. Has hablado de la ingenuidad, que echabas de menos la ingenuidad de cuando os mediáis en la cocina de casa. Y tantas cosas que he hecho de menos. Y esa parte tan inocente de que uno no sabe por qué las cosas le hacen feliz. Vale, te has puesto de ese dénimo Aguilucho. Te vas a quedar, entiendo, bastante flipado cuando oigas esto. La revista Aguiluchos es una revista católica, misionera para niños y adolescentes, que es publicada todos los meses por los misioneros comunianos en Colombia. Con sus informaciones de todo el mundo, testimonios de misioneros y misioneras, con los juegos, leyendas, artículos, historietas bíblicas, los cómics de personajes como Flip. Aguiluchos quiere ser una ayuda. Javier Gutiérrez ha puesto Aguilucho por la revista Aguilucho. Y Mara Torres. ¿De dónde ha sacado esta información? Me lo han puesto por Aguiluchos, claro. Yo quería hacer tres cosas. Te he dicho una, jugador del Racing de Ferrol. Otra, detective privado, porque yo soy un enfermo de la novela negra. Y también muy jovencito empecé a leer la saga de Carvallo de Vázquez Montalbán. Y otra, misionero comuniano. Yo le debo a los curas de la Salle mi pasión por el teatro y por la lectura. Porque si hay algo que tenían en aquel colegio de Ferrol, y entiendo... Mira, con Luisa era hace poco, que también es de la Salle. Hablamos de esto y coincide conmigo. Unas bibliotecas donde incentivaban y animaban a los alumnos a la lectura. Y todos aquellos clásicos, desde Emilio Salgar y Julio Verne, en fin. Toda esta línea editorial de juveniles. Yo aprendí y comencé a leerla allí. Y me entusiasmé allí por la lectura. Y luego el teatro. Es que no había una representación anual. Había cuatro, cinco y hasta seis representaciones anuales. Bueno, y la parte de misionero. O sea, el concepto que supone la idea de ir a las misiones, de ayudar a los demás. Bueno, y a eso iba. La heroicidad, la épica de un hermano que de repente... Recuerdo ahora uno de Burgos, el hermano Moradillo. Que te contaba que había estado dos años en las misiones. Y lo veías poco menos que como un héroe, no de Marvel, pero sí otro tipo de heroicidad. Pero esa generosidad, ese darse al otro. Ese ir por el mundo enseñando y dando lo mejor de ti a los que no tienen acceso a una educación y siquiera a un libro. Aprender a leer me parecía algo muy hermoso. Fíjate que ahora que sabemos que detrás de este aguilucho, este pseudónimo, está Javier Gutiérrez, al final has elegido una profesión que te ha permitido ser casi todo lo que querías ser. No sé si el estar metido los días de lluvia en esa casa en la que tienes que jugar solo y desarrollar tu imaginación, parte de todas las posibilidades que se abren cuando tú, en ese colegio, te subes por prioridad al escenario y puedes ser, pues no sé, el rey de la zarzuela. Bueno, tiene que ver con eso y tiene que ver con una timidez enfermiza también, ¿no? Igual el público no lo sabe, pero la mayoría de mis compañeras y compañeros, no digo todos, no se puede generalizar, pero una gran parte son muy tímidos, tímidos y tímidas. El otro día lo contaba Tristán Gulló aquí con Carlas Francino, que le viene de esta cosa de actuar, le viene de la timidez y a mí también, ¿no? Yo recuerdo que era un niño muy tímido y me arrancaba en las reuniones familiares a tocar la guitarra con mis primos, a imitar, yo vivía, como te dije antes, un edificio de 13 alturas, 4 pisos por planta, en la Rúa del Percebe 13, e imitaba a los vecinos más característicos, ¿no? Y eso me granjeaba algo de dinero, muchas risas y me sentía muy bien. ¡Ay, qué bueno esto, que imitarse a los vecinos! Sí, sí, eran muy imitables. ¿Y delante de ellos? No, 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 en las reuniones familiares, no, imagínate. Ahora todos los vecinos de ese edificio de 13 alturas estarán pensando, ojalá me hubiera imitado a mí en las reuniones familiares. Yo creo que la siguiente generación, por muchos de ellos, estarán ya los pobres y las pobres ya en otro lugar. Bueno, ¿qué te da el teatro? El teatro del, no te voy a decir la interpretación, ¿eh? El teatro. O sea, el estar delante de un público en directo, la tabla, las tablas del escenario, el nerviosismo de tener que aprenderte un papel y salir en esa etapa, en la que has hablado muchas veces de tu profesor, de Roberto Leal, argentino, que te ayudó mucho. Vamos, que te ayudo, no, que sacó de ti lo que igual ya llevabas dentro. O sea, ¿qué te ofrece eso? ¿Qué ofrece a un chico que todavía es menor de edad como para pensar, aquí está mi camino? Bueno, tú lo has dicho, el enfrentarse al público tiene algo que a mí me pone por un lado muy cachondo y por otro lado me llena de pavor. Bueno, el otro día lo hablábamos con José María Pou, que vino a ver nuestro espectáculo, y decía, ¿os sigue pasando que cinco minutos antes os queréis largar a vuestra casa? Pero no de aburrimiento, sino porque el rumrum del público es algo que te coloca en un lugar muy extraño. Y a mí me pasa siempre que estén en un espectáculo que es insoportable el rumrum del público cuando está subiendo el camerino o bajando el camerino, antes de que se levante el telón. Es algo que te dan ganas de salir de allí corriendo, pero bueno, se levanta el telón y sales y para mí no hay nada mejor que estar en un escenario. No se puede comparar, aunque se trata de lo mismo, de encarnar un personaje y de contar una historia, no es comparable para mí, hablo de mí, subirse a un escenario que colocarse delante de una cámara. Hay algo que te da el público, el peligro, el miedo, hay algo de adrenalina que una vez que lo has probado ya no puedes dejar de subirte al escenario. Claro, te dan ganas de decir qué necesidad hay en tu caso, ¿no? Eso me pasa muchas veces. Que tienes papeles en cine, en televisión, ¿qué necesidad tengo de estar aquí escuchando el rumrum del público cinco minutos antes? Te digo una cosa, no sé cómo va a sonar esto, pero bueno, yo me considero portador de cultura y creo que la cultura tiene que llegar a todos los rincones. Y no hay algo que me guste más que llevar un espectáculo de teatro a una ciudad pequeña o a un pueblo donde sabes que ese espectáculo va a ser el único que va a haber en un trimestre o un semestre, porque no hay dinero en las arcas del ayuntamiento o del departamento de cultura, para que vaya alguien más. El nivel de exigencia y de responsabilidad para mí es equiparable a un estreno en cualquier teatro de Madrid o de Barcelona. Sí, pues ha sonado muy bien. Decías, no sé cómo va a sonar, ha sonado extraordinario. Vale, llévame a ese viaje que haces, no sé si lo haces en bus o cuando vienes de Ferrol a Madrid, no sé, con una mano delante, otra detrás, o si tenías trabajo, si no tenías, venías con dinero, sin dinero, si alguien te acogió en su casa, o sea, ¿dónde duermes cuando llegas a Madrid con 18 años? Bueno, yo cuento con la ayuda de mis tíos, hermanos de mi madre que tienen aquí restaurantes en Madrid, y cuando llego, llego a casa de mi tío Ramón y de mi tía Mari Carmen, y estoy allí un tiempo, pero un tiempo, dos, tres meses, hasta que empiezo a trabar amistad con compañeros de la escuela, que luego han sido compañeros en el oficio y amigos en la vida, como Natali Poza, por ejemplo, que fue una de las primeras personas a las que conocí en Madrid y que me ayudó en mis comienzos, y esta necesidad de comerte el mundo, ¿no?, y de no depender absolutamente de nadie, ni que nadie sepa de tu vida. Para mí, llegar a Madrid era como, no sé, llegar a Nueva York. Yo recuerdo las primeras veces que llegué a Madrid, los paseos que me di por la Gran Vía. Imagínate. Parecía Paco Martínez Soria con la caja de cartón y la docena de huevos. ¿Quién me iba a decir a mí que años más tarde vería mi nombre en carteles de cine protagonizando una película? Porque en mi hoja de ruta no estaba eso. En mi hoja de ruta, yo siempre lo digo, yo soy de esa familia de cómicos que describía también Marcos Ordóñez en Comedia con Fantasma o Fernando Fernández en El viaje a ninguna parte, ¿no? Yo siempre pensé que me iba a ganar la vida, lo tenía muy claro, en una compañía de cómicos y subiéndome a una furgoneta y yendo de Pueblo a Pueblo, como te decía antes. Pero nunca pensé que iba a trabajar en el cine ni en la televisión. La primera vez que trabajé en cine, de hecho, fue en una película de Emilio Martínez Lázaro, que siempre que lo veo hablamos de lo mismo, que era El otro lado de la cama. Y que yo tenía dos secuencias y debía hacerlo tan rematadamente mal que eliminó absolutamente todo. Y yo aparezco y digo una frase. ¿Cómo? Es que te he buscado en esa peli. No, no me digas eso. Claro, y no te he encontrado. Y no me has encontrado. Hay que buscar mucho. Claro, no la he encontrado. Estaba viendo los bailes de las canciones. Y yo, ¿pero dónde sale Javier Gutiérrez? No, no, no. Pues tenía dos secuencias y quedó relegada a una aparición mínima que asomo la gaita y no sé qué le digo a Natalia Oroeque. Y yo anoté en el guión, no sirvo para hacer cine. O sea, me flágele un poquito. Y además que estaba convencido de que yo no servía para hacer cine, con esta cara, este físico y... Pero luego yo entiendo también que toda... Has citado a Natalie Poza. Natalie Poza, sí. Yo creo que la etapa animalario, o sea, entrar en la compañía animalario con Andrés Lima, con Natalie, con Guillermo, con un montón de gente que entiende el teatro como una forma de vivir. Efectivamente, lejos de los focos, de las afórmulas rojas. Esto que decías de... Yo había soñado siempre con ser un cómico, como en el viaje en ninguna parte. Un poco animalario entiendo que tiene eso. O sea, entiendo que tiene llevar la cultura, apostar por montajes que en principio hacen pensar al espectador. Bueno, asumir riesgos. Asumir riesgos, efectivamente. O sea, hay un poco de eso que también está en tu ADN. Bueno, yo lo aprendí también, lo aprendí de esa familia de animalario. No solo la forma de hacer en el escenario, sino una forma de hacer y de comportarse en la vida también. De arriesgar, de posicionarse, de un nivel de compromiso que yo no conocía hasta entonces. A las pruebas me remito, ¿no? Un espectáculo como Alejandro y Ana, lo que España no pudo ver del banquete de la boda a la hija del presidente, que levantó muchísimas ampollas en aquel 2003, creo que fue, y estuvimos de gira casi dos años, ahora mismo no se hace. Bueno, vamos a hablar un poquito del traje, que es la obra que tienes ahora en la abadía. Ahora, vamos, no la tienes ahora porque ya ha girado en otras épocas por España, pero ahora vienes a Madrid. Pero he recuperado, porque es que todo tiene que ver en realidad. Yo siempre digo que cuando hacemos el recorrido de la orilla al faro nos damos cuenta de que todo está conectado. He traído el agradecimiento, cuando ganas el segundo Goya, por el autor. No está todo el discurso, pero querría que escucháramos sobre todo la parte final. Y el Goya al mejor actor protagonista es para... ¡Javier Gutiérrez por el autor! Quisiera compartirlo con las mujeres de mi vida, con mi madre, gracias por acompañarme esta noche, mamá, con mis hermanas, con mi representante Maite del Álamo, con mi amor, y hoy es el cumpleaños de mi hijo Mateo, así que este es el mejor regalo que podía hacerle a mi hijo Mateo. Me despido ya. Este oficio es muy hermoso, pero también es muy cruel. Quisiera dedicarle este Goya a todas aquellas compañeras y compañeros que no tienen el privilegio y la suerte, no solo de recoger premios, sino de que no suene el teléfono y no tengan la mínima oportunidad para demostrar su talento. Ánimo y paciencia, compañeros. Va por vosotros. Bueno, primero que te dijo Mateo, que alucinaria. Mateo, se puso malo, además, aquella noche, sí, al día siguiente tuvimos que llevarlo a urgencias. No, feliz con su papá. Feliz, feliz. Como el pequeño Lucas también, que ahora está empezando a ver que me piden fotos y cuando me ve en la tele alucina. Y dice, ¿qué hacéis? No, este premio es muy especial por... El primer Goya también, el de Alberto Rodríguez, por supuesto. Por la isla mínima. Por la isla mínima, porque supuso para mí un salto cualitativo. Yo venía a hacer mucha televisión emparentada con la comedia, una serie a la que le doy muchísimo y un personaje como el de Satur de Águila Roja. Pero me costaba desprenderme de esa imagen de actor ligado a la comedia, a la tele. Y en estas llegó Alberto Rodríguez con su película y me colocó en otro lugar, ¿no?, cualitativamente. Pero esta película del autor, de otro cineasta al que adoro y amo, como es Manuel Martín Cuenca, pues gracias a él y a su trabajo, pues pude ganar este Goya, que me hizo mucha ilusión porque me lo entregó Concha Velasco, a la que sigo admirando muchísimo, como mujer y como cómica. Y se lo dijo a mi madre, además le dijo, Guillermina, tranquila que tu hijo va a ganar el Goya porque además lo voy a entregar yo y se lo voy a dar. ¿Ah, sí? ¿Se lo dijo antes? Sí, sí. Porque tú cuando sales haces un comentario, sí, a la ilusión que te hace que te lo entregue Concha. Sí, sí, sí. Porque vosotros, ¿qué relación teníais? ¿O era solo de admiración? No, solo de admiración. Muchas veces coincidimos con compañeros y yo venero a esa generación de actrices y de actores. Yo hablo en casi todas las entrevistas de Pepe Sacristán, de Lola Herrera, de gente a la que admiro con ochenta y tantos años, que sigue a golpe de carretera, subiendo a escenarios con teatros medios llenos, llenos, siguiendo, memorizándose esos textos, monólogos en el caso de ellos dos. Por ejemplo. Y que es de una valentía y de una generosidad a la que yo aspiro como actor. Y luego estaba bonito ese final, ¿no? O sea, los actores y actrices que estáis ahora pensando que no os vais a comer nada, tranquilos. Tranquilos. Que llegará. Estoy seguro que si tú perseveras, yo creo que solo hay una fórmula para, no diría el éxito, pero para funcionar, para trabajar, que es precisamente el trabajo, el trabajo, el trabajo. Creer en uno mismo y perseverar y esperar tu oportunidad. Porque es cierto que somos muchos, pero estamos en un momento en el que hay mucha producción también. Las plataformas han irrumpido con mucha fuerza y yo creo que si tienes talento y tienes un mínimo de suerte, porque también la porción en esa tarta, que es la suerte, también tiene que entrar en esa ecuación, yo creo que es posible que sí, que tengas una oportunidad, que te brinden la oportunidad y que puedas demostrar tu valía y tu talento. Y que estés preparado también cuando llega esa oportunidad, ¿no? O sea, que el camino se va labrando. Por supuesto. Que es que tenemos mucha prisa con todo. Que lo queremos todo ya. A mí me pasa una cosa ahora, al hilo de eso, me pasa una cosa de esto, que los chicos jóvenes a día de hoy creo que lo tienen muy fácil algunos y creen que esto es jauja, ¿no? Y los que empiezan también, como que quieren pisar alfombra, quieren ser estrellas de una plataforma, digamos Netflix o Amazon, y creen que esto es muy sencillo y esto no es nada sencillo. Esto es muy complicado. A mí cuando me dicen, oye, recomiéndale a mi hija, a mi hijo, y digo, tiene que tener mucha pasión y no verse haciendo otra cosa. Y sobre todo leer mucho, ver mucho cine, estudiar. Aquí nadie regala nada. Absolutamente nada. Javier Gutiérrez, ¿cuándo te pusiste un traje por primera vez? ¿Tú te acuerdas? Sí. Que puede ser por la comunión, ¿eh? 25 de mayo de 1980, primer día de mi comunión. Bueno, el primer día, no. El único día. El día de la comunión. Además, lo recuerdo con un poco de horror porque no sé si el traje era alquilado o tenía que devolverlo. Ni me había estado obsesionada con que no me manchase. Bueno, mi madre es muy limpia también, la mujer. Y entonces, iba con el crucifijo, iba absolutamente con toda la imaginería. Y recuerdo a mis amigos corriendo como locos y llenándose de barro y para arriba y para abajo. Y yo... Para mantener el traje impoluto. Y yo con el traje impoluto. Pero te digo una cosa. De principio a fin de la fiesta. Eso, eso que te pasó, es una metáfora del traje de Cabestani. El traje es una herramienta para sobrevivir. Es una metáfora de supervivencia. Tú tenías que sobrevivir a eso. Entonces, tu traje tenía que estar en su sitio. Perfecto, ¿no? Bueno, el traje, el texto es de Cabestani, ¿no? Es de Juan Cabestani. El texto se lo... Encargamos a Cabestani, Luis de Remejo y yo, porque queríamos hablar de la corrupción política en este país. Acordaos de la comunidad valenciana en plena efervescencia y esos trajes de camps. Y entonces le salió un texto que tiene que ver y no tiene que ver, ¿no? Sobre todo había una premisa que era la comedia. Que hubiese mucha comedia. Y Juan tiene... Domina muy bien la comedia. Más que la comedia, el humor negro. Muy negro. Yo diría negrísimo. Y hay mucho de eso en la función. Pero se tocan muchos más temas y 12 años después de haberlo estrenado, con este restreno, nos damos cuenta que la corrupción sigue estando ahí y de qué manera, ¿no? Porque todos los días desayunamos con... Un caso. ...a izquierda y derecha con casos. Habla de más cosas. Y después de pasar un confinamiento, una crisis económica, una pandemia, está latente en el texto que ya estaba, pero ahora cobra más importancia, la soledad al individuo y la deshumanización de la sociedad. Y eso se ve en estos dos personajes que necesitan como el comer o el beber un abrazo. Vale, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte y qué música estaría sonando en ese faro. Mira, yo soy muy de... También de estar solo, ¿eh? Vivimos con mucho ruido alrededor y he hecho en falta muchas veces el estar solo. Y creo que un faro es un lugar también en el que uno puede estar solo para pensar y para meditar y simplemente para observar el cielo. Sí, el soliloquio del farero. Sí, sí. ¿Y qué canción sonaría? Bueno, pues mira, a mí me gusta mucho una que me retrotrae a mi juventud, que es Miña Terra Galea, de Sinestro Total. Estaría bien ahí a todo volumen, ¿no? A todo volumen, sí, sí, sí. Yo es que de pequeño era... Tenía mi punto rockero, con Marón Rojo, ACDC... Ahora no me gustan tanto, pero en aquella época sí. De las mejores bandas. Bueno, ACDC, bueno, que también están ya, que vienen a Sevilla este fin de semana. Bueno, viene uno, creo. Pero bueno, qué malas... La música gallegara buenísima en aquella época. Estarían bandas de primerísimo nivel. Pues aquí te dejamos a ti en el faro con Sinestro Total. Qué bien. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Oye, es un placer, Mara. Muchísimas gracias. Encantada, muy felices de tenerte. Gracias. Lejos, lejos de mi hogar Me invade la gorriña El dolor de breogar Cuando suena la buñeira El llanto empieza a brotar Aunque por desgracia la temporada del traje terminó el pasado 7 de julio en Madrid muy pronto vamos a poder ver a Javier Gutiérrez de nuevo en la gran pantalla con la película Estación Rocafort que está dirigida por Luis Prieto y que se va a estrenar el próximo 6 de septiembre. Nosotros nos despedimos por hoy mañana volvemos para hacer el faro jaleo a partir de la una aquí en la sed. Hasta mañana. Un abrazo. Y se escuchan alalás donde la lluvia es arte y Dios se echó a descansar a descansar Las zoncoñas de Arfugueira los castianos del Cazán la Liga Armada Galega y el Pazo de Meirán Más de Meirán Miñaterra Galega donde el cielo es siempre gris Miñaterra Galega donde el cielo es siempre gris es duro estar lejos de ti Miñaterra Galega es duro estar lejos de ti lejos de ti Miñaterra Galega Miñaterra Galega Miñaterra Galega Miñaterra Galega Miñaterra Galega Miñaterra Galega Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Miñaterra Galega Gracias.